Me da pena verle así. Pero tienes razón, no te vemos el pelo. Venga, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Quién? La chica que hay ahora en tu vida. Ha pasado mucho tiempo, pero siempre es igual. Dejamos de verte, pones excusas, sobre todo del trabajo. No, mamá, no es eso, de verdad. Pues algo te pasa, hijo. Dominic, sea lo que sea, tu padre necesita a su familia más que nunca. Y ahora que Terry está con su novia en Oregón, tú y yo somos cuanto tiene. Vale, intentaré veros más, lo prometo. Nos hacemos mayores. Y escucha lo que te digo, hijo. Ojalá luego no lamentes no haber tenido más tiempo. Mamá, tengo que irme, perdona. En serio, piensa en lo que he dicho. Sí.